En este mundo se han descubierto muchos objetos que destilaban malas energías, o eso se creía. Se decía que quienes poseyeran estos objetos serían perseguidos por una maldición, tendrían una muerte horrible o quedarían en la ruina. En este video te mostraré los objetos malditos más famosos de la historia. Empecemos por el diamante de la esperanza. Actualmente, esta joya valuada en 250 millones de dólares se encuentra en el Instituto Smithsonian. Formó parte de la colección de joyas de la propia María Antonieta de Austria, cuyo trágico asesinato en la guillotina formó parte del rumor de la maldición del diamante. Los que lo han tenido en su poder, o simplemente custodiado al diamante, terminaron enfrentándose con una tortura, la decapitación, el suicidio y la vergüenza. Algunos dicen que tener esta gema conlleva un precio muy alto. No hablo de los 250 millones, sino que se paga con la propia vida. El segundo objeto es el jarrón de bazano, el cual es un jarrón fabricado en plata en el siglo XV y supuestamente otorgado como regalo de bodas a una novia italiana que nunca llegó a casarse, ya que fue asesinada. El mito dice que todo aquel que heredó el jarrón, o que lo compró en alguna subasta, termina muerto a corto plazo. Y aunque parezca una locura, este jarrón se llevó muchas víctimas antes de ser considerado maldito. En el puesto 3 tenemos a los cuadros de los niños llorones o el niño llorando. Su historia es bastante peculiar. El pintor italiano Bruno Amadio, que usaba el nombre de Giovanni Bragolin para firmar sus obras, parecía obsesionado con retratar niños llorando. Sin embargo, su obra se puso muy de moda y se llegaron a reproducir varias copias de sus cuadros. A mediado de los 80, su trabajo fue calificado como maldito, ya que era común encontrar sus cuadros intactos en viviendas que se habían incendiado. También se decían que estos cuadros eran capaces de invocar a las llamas. Su popularidad fue tan grande que llegaron hasta ser comercializados en América. Se cree que el Bruno hizo un pacto con el diablo para crecer su popularidad y que la maldición de sus obras son las consecuencias de este trato. En el cuarto lugar tenemos la maldición del número 888-888-888. La verdad es que es un número que resulta bastante fácil recordar, pero si eres el dueño de esta línea, tal vez no lo conserves por mucho tiempo. Inicialmente, el número perteneció a Vladimir Grashinov, CEO de una compañía búlgara que falleció en el año 2001 a los 48 años de edad. Él murió por un ataque al corazón. Luego, pasó a manos de un mafioso llamado Konstantin Dimitrov, quien murió en el año 2003 en un tiroteo. Konstantin Dimitrov se convirtió en el nuevo propietario de la línea, pero al poco tiempo apareció en un paliado, por lo que la compañía optó por suspender el número. En el quinto lugar tenemos a la mujer de Lemp. También conocida como la diosa de la muerte, esta pequeña estatua de piedra caliza hecha a mano alrededor del año 3500 a.C. ha llevado a la tumba familias enteras. Fue descubierta en 1878 en Europa del Este, y Lord Elfond se convirtió en su primer propietario. Pero en poco tiempo, toda su familia murió. La pieza fue vinculada con la muerte de varias familias más, hasta que Sir Alan Beiberbrook donó la pieza al Museo Real Escocés, después de que su esposa y sus dos hijas murieran. Pero si pensamos que con esta donación de la estatua de las mujeres de Lemp se rompe la maldición, estamos muy equivocados, porque poco tiempo después de que la estatua se incluyera en el museo, el jefe de la sección en la que la estatua estaba colocada murió repentinamente. Lo lógico es que nadie del museo admitirá que la estatua puede ser la culpable de la extraña muerte del jefe de sección, ni mucho menos que tenga propiedades sobrenaturales. El sexto objeto es el Porsche de James Dean. Este hombre amaba tanto a su auto que le puso el nombre de su macota, Little Bastard o el Pequeño Bastardo. La leyenda dice que estaba maldito, tanto que muchas partes del coche que fueron compradas posteriormente tuvieron a su alrededor otras tragedias además de la primera, la que mató a la estrella. Corría el año 1955. El actor había terminado el rodaje de su tercera película. Como amante de la velocidad, se inscribió en una carrera en Paso de Robles, en California. Lo iba a hacer en un Lotus MK10, pero el automóvil no llegó a tiempo. Por ello, aceptó la propuesta de un amigo, George Burris, de conducir el descapotable del que solo se produjeron 90 unidades. El 30 de septiembre inició el viaje para recorrer los pocos más de 330 kilómetros que separan Los Ángeles de Paso de Robles, hacia el norte de California. A mitad de camino, el actor improvisó. Bajó el Porsche del trailer que lo llevaba a su destino para llegar manejándolo él mismo. Lo acompañó el mecánico, lo cual en el medio del viaje lo aceleró sin pausa. Un policía de tráfico lo detuvo y al reconocerlo solamente le hizo una advertencia para que redujera la velocidad pero sin multarlo. James Dean circulaba por la ruta 41 cuando al llegar al cruce con la 466 chocó con un Ford Custom Tudor que conducía Donald Turnusip. Según las investigaciones policiales, el actor iba a 135 kilómetros por hora. El Ford quedó destrozado en la parte delantera derecha, pero el Porsche terminó estrellado contra un poste, hecho una pila de metal irreconocible. El mecánico salió disparado del Spider y sufrió varias lesiones, pero sobrevivió. El conductor del otro vehículo apenas tuvo golpes leves. James Dean murió en una ambulancia camino al hospital. Los restos del Porsche fueron exhibidos por las autoridades en las escuelas californianas. El Consejo de Seguridad de Los Ángeles presenta El Último Coche de James Dean decía un cartel con un tono casi irónico y en otro había un mensaje claro. Este accidente se pudo haber evitado. Pequeño Bastardo se había cobrado a la primera víctima en una lista de incidentes atribuidos a los poderes malditos del coche. La chatarra del Porsche fue comprada por George Barris, el mismo que lo había personalizado. Se dijo que cuando los restos del automóvil llegaban al taller de Barris, se dieron los cables de la grúa. El Porsche cayó sobre uno de sus mecánicos y le rompió las dos piernas. Después de esto, decidió no restaurarlo, lo desguazó y vendió sus piezas. El motor lo compró Troy McHenry, un médico que lo colocó en su propio Porsche. Se mató al chocar contra un árbol. La caja de cambios fue adquirida por otro doctor, William Street, quien sufrió graves heridas al salirse de la pista en una carrera. Un ladrón perdió un brazo cuando intentó robar el volante del auto y en la gira con los restos del coche por Estados Unidos se contabilizaron otros misteriosos incidentes, entre ellos cuando en Sacramento parte del ejemplar cayó sobre un estudiante y le rompió la cadera. En el final de este viaje por el país, los restos del pequeño bastardo desaparecieron y nunca más se supo del Porsche. Casi un mes después del siniestro, en Estados Unidos se estrenó Rebelde sin Causa, la película más icónica de James Dean. La estrella ya no estaba, una pérdida que tal vez se pudo haber evitado. En el séptimo lugar tenemos la tumba de Tutankamón. Como ya dije antes en otro video, hablar de momias es sinónimo de maldición, pero aquí vamos de nuevo. Se dice que más de 20 personas han entrado a su tumba y que han muerto en condiciones poco usuales. Algunos dicen que la causa fue un hongo mortal existente dentro de la tumba, pero otros muchos creen que el rey maldijo a todos lo que perturbaran su sueño eterno. Si hablo de los Warren, tendría que hablar de su museo con un sinfín de objetos malditos, pero como dice el título del video, debo hablar de los más famosos. Es por eso que en el puesto 8 vamos a hablar de Annabelle. Esta muñeca es real y sirvió de inspiración para las películas El Conjuro y Annabelle. La historia de Annabelle arranca cuando a finales de los 60 y principios de los 70 una estudiante de enfermería, Donna, recibe una muñeca de trapo de regalo y se la lleva a su casa, donde vive junto a una compañera de estudio en Hartford, en Connecticut. Con el tiempo, las dos chicas notaron que el juguete tenía movimientos extraños cuando lo ubicaban en diferentes lugares del departamento. A veces, la muñeca se encontraba con las piernas cruzadas, los brazos cruzados, otras estaba erguida, a veces de pie. Varias veces, Donna dejaba la muñeca en el sillón antes de irse a trabajar y cuando volvía, la encontraba en la cama de su habitación con la puerta cerrada. Tras los movimientos espelunantes que comprobaron las amigas, hubo algo más llamativo. Donna y Angie comenzaron a notar que aparecían mensajes. Ayuda y ayuda a Lou, decían los textos descritos en letra manuscrita. Lou era uno de los amigos más cercanos de las chicas. Ninguna entendía lo que pasaba y por eso, desesperadas, llamaron a una medium. Una medium que en realidad desató más violencia. La descripción oficial del relato de la muñeca es que la medium concluyó que el espíritu de Annabelle Higgins intentaba comunicarse con ellas. Esa persona era una nena de 7 años que había muerto en un extraño accidente en el terreno donde se construyó el edificio y el espíritu se sentía cómodo con Donna y Angie. Quería quedarse con ellas y ser amada. La intervención de la espiritista significó dos cosas. Primero, el nombre con el que se terminó conociendo al caso que derivó en la trilogía cinematográfica. Segundo, la comunicación que mantuvo el medium potenció la violencia de la acción que ocasionó después el ente. Los hechos poco claros empiezan a tomar una forma más violenta cuando Lou, el amigo de las chicas, tuvo un sueño que fue algo más que una pesadilla. Él había dicho que la quemaran porque la muñeca era diabólica. Después de eso, una tarde de sábado se quedó dormido. La muñeca estaba cerca de él en una silla y las chicas no estaban. Cuando despertó, tenía marcas en la garganta. Cuando vio a la muñeca, la tiró lejos de la habitación. De golpe, siete marcas le aparecieron en su cuerpo de manera inexplicable. Fue así que Donna recurrió a los Warren. La muñeca en sí no estaba poseída, sino manipulada por una presencia inhumana, porque se dice que los espíritus no poseen objetos inanimados como casas o juguetes. Ellos poseen personas. Un espíritu inhumano puede adherirse a un lugar u objeto y esto es lo que ocurrió en el caso de Annabelle. Lo que el espíritu buscaba en realidad era poseer a Donna. Tras la intervención de los Warren, llevaron a la muñeca a su museo de lo paranormal, al igual que hicieron con todos los objetos que ellos aseguraban que estaban manipulados por entidades malignas. Lugar en el que Annabelle todavía sigue encerrada sin que le abran la puerta. Hemos llegado al final de este video. ¿Vos conoces algún otro objeto maldito? De ser así, déjamelo saber en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!